La niña me volvió loco Por eso la voy a dejar en la casa y me voy a bailar esta guajira ¡Gósatela! La niña me volvió loco 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 Llevo en su vida como esas versas que no quiero ser Para, ella, ojo que ahora 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 No me hagas sufrir de gritar, mi corazón te lo implora Para, ella, ojo que ahora Para, ella, ojo que ahora Provocadora, mala, niña, abusadora Para, ella, ojo que ahora Para, ella, ojo que ahora